Quien hace bien todo. Bueno, sigue observando, Cristian Ferreira. Quizás, relator, una de las cosas que puede estar analizando el árbitro, porque le pega claramente en la mano, es si la llega a cabecear el jugador de plaza y ahí se puede tomar que hay una proximidad de un primer toque del jugador de plaza. A mí me da la impresión de que directamente le pega en el brazo. Es clara la situación, el árbitro, insisto, observa a los jugadores de plaza, Kide en particular también, muy cerca de la incidencia, trata de ver qué resolución va a tomar el árbitro. Ya la tomó, el árbitro dejó de observar el monitor, camina y va a marcar el penal. Marca el penal, que no puede creerlo, pero las imágenes son claras. Bien lo dice Nico, es el tercer penal que tiene penal consecutivo. Es verdad, es verdad. Y te sumo, Alvarito, que en la apertura este es el sexto penal, recordamos que erró tres. A ver, yo quiero dejar de decir una cosa, ¿no? Es decir, por más que a mí me parezca absurda la regla, la regla dice que eso es penal, no cabe duda. Sí, sí. A mí me parece que no tiene sentido, yo no sé, no creo que él, capaz que, creo que hace un movimiento para ir a cabecear la pelota, y le erra a la pelota, no llega a cabecearle, la pelota le pega en el brazo. El brazo lo usa como un equilibrador para impulsar el salto. Pero la pelota le pega la mano en el brazo. ¿De qué? ¿De dónde está? ¿Qué va a ser? Yo lo que te agrego, profe, es que a esta altura, cuando estamos en la fecha 2 del campeonato... Poner las manos en los bolsillos. No, primero poner la mano en los bolsillos. Pero segundo, es un despropósito que un solo partido, de los 8 de la fecha, es una desprolijidad mayúscula. Es una injusticia. Porque es injusto con los que no tienen bar. Exacto, exactamente. O en este caso es injusto con plaza, porque si no tuviera bar, ese penal no lo cobra. Exacto, porque no lo había cobrado. Pero no lo había visto, claro. Porque creo que no lo había visto. Si no hubiera cobrado penal, y después hubiera ido a revisar al bar, si era. O eventualmente hubiera dicho, le pegó en la mano, como muchas veces dicen los al... Pero acá no hubo ningún gesto del árbitro, nada. Absolutamente. Y más, creo que el primer sorprendido es el árbitro cuando en el tiro libre le están avisando de que tiene que ir a chequear una jugada. Bueno, ya acomodó la pelota a Zeppellini. Y fue amonestado Facundo Oquira, además de que está acomodando la pelota en este momento a Zeppellini, que es el goleador que tiene Peñarol con cuatro conquistas, dos de penado. Sí, Guirín se mueve de un lado al otro. La pelota le pide al árbitro que la reacomode. En un punto penal que debe tener las mismas imperfecciones que tiene al resto de la cancha. Y entonces, como que parecía complejo. Bueno, Zeppellini toma carrera. Viene de anotar uno y errar uno. En el mismo partido se va moviendo Guirín en el medio del arco. Ferreira camina en el perímetro del área observando a los jugadores que estén todos fuera de ella. y luego pitará para que arranque Zeppellini. Ahí va Pablo. Zeppellini tiró. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol. Pablo Zeppellini le pegó a media altura al medio del arco a un arquero que fue sobre su izquierda y lo venció para marcar a los 18. La apertura en el partido. Pablo Zeppellini de penal. Peñarol uno. Plaza cero. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. No había pasado nada en el partido en realidad, ¿no? Recién en los últimos minutos había aparecido un Peñarol que había puesto la pelota en el área. Pero no con mucha prolegidad, sino como diciendo vamos a poner la pelota allá adelante a ver si podemos resolver el problema. Y bueno, la fortuna lo ayudó a que una pelota pegaran a la mano de un jugador de plaza que el VAR lo viera y que Zeppellini lo convirtiera. Está ganando Peñarol en un partido en el que no había pasado nada. Quinta anotación para Zeppellini en el campeonato. El goleador aurinegro que hace sonar el teclado de Pablito lo festejan en el banco también.